Las cosas ya no son igual, pero esta máquina no va a aflojar Sabe lo que quiere y a dónde va, esta máquina nunca va a aflojar Te perdiste la mejor flor del lugar por jugar a lo que no eras Y ahora te la roba un Juan que no vale ni una historia Y te paras frente a un espejo que refleja tus pensamientos Pero nunca escuchas al borracho que como todo borracho te dice siempre la verdad Solo por no perder, las cosas ya no son igual, pero esta máquina no va a aflojar Sabe lo que quiere y a dónde va, esta máquina nunca va a aflojar Pero está buscando a Belgrano y otros héroes y ahora te mordes los dientes Cuando prende la luz, vos creíste que de a tres iba a ser más fácil Y tu sombra te tiene justo donde querías ¡Soledad! Porque buscando que no hay ¡Abrí los ojos! Que este es tu lugar, como rey te perseguías la sonrisa Pues sabías que ahí abajo siempre la encontrarías Las cosas ya no son igual, pero esta máquina no va a aflojar Sabe lo que quiere y a dónde va, esta máquina nunca va a aflojar Esa máquina nunca va a aflojar Esa máquina nunca va a aflojar Esa máquina nunca va a aflojar ¡Gracias! ¡Gracias!